Música Madre mía de Guadalupe, la reina de Rebella Yo que tanto te he ofendido, he venido hasta tu altar Música Casi todo el mundo entero, te ha venido a conocer Porque puedes el lucero, que Dios mandó a querer Todos y todos los mexicanos, los mexicanos por honor El día 12 de diciembre, fiesta de nuestra nación Música Madre mía de Guadalupe, la reina que tanto quiero Desde que amarte yo supe, madre mía yo te venero Música He venido hasta tu altar, a ofrecerte mi cantar Para ti linda morena, la reina de Pepella Música Lo más bello y más hermoso, que México ha de tener Es tu imagen, madre mía, que llegaste a parecer Música 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 Música